hola vamos a continuar con nuestro proyecto de conexión al SQL Server en Java NetBeam ahora en la clase de conexión vamos a crear el método para eliminar los registros lo que haremos será copiar todo este método consultar todo le colocamos prepare statement y le colocamos eliminar ahora vamos a modificar la consulta solo dejamos sentencia de ley muy bien lo demás lo dejamos tal como está ahora en el rector le colocamos prepare sentencia muy bien ya tenemos nuestro método para eliminar registros en nuestra base de datos vamos vamos al diseño de la aplicación seleccionamos nuestro botón eliminar doble clic vamos a crear una condición dentro de la condición vamos a colocar el siguiente mensaje vamos a ver vamos a ver Bien, ahora dentro de la condición colocamos la variable email. A la condición le vamos a crear un el y colocamos la variable mensaje y le asignamos el siguiente mensaje y colocamos el método deshabilitar. Ahora mandamos a llamar a nuestra conexión, lo encerramos en un try-catch. Ahora colocamos prepare statement. Le asignamos el objeto connect. Y mandamos a llamar a nuestro método eliminar. Colocamos el nombre en nuestra tabla. El campo email. Y dejamos la variable email. Colocamos el siguiente mensaje con la variable mensaje. Y colocamos el método cargar tabla. Ahora dentro del catch colocamos el siguiente mensaje. Ahora dentro de nuestro el vamos a colocar el método deshabilitar. Ahora vamos al diseño de la aplicación. Seleccionamos nuestro text field buscar. Los vamos a los eventos. Key. Y seleccionamos el evento que está en medio. Y seleccionamos el siguiente mensaje. Ahora dentro del evento de nuestro text field buscar. Colocamos el método cargar tabla. Y dentro de los paréntesis colocamos el text field buscar. Muy bien ahora ejecutamos nuestra aplicación. Bien ahora. Ya podemos buscar registros en nuestra tabla. Utilizando nuestro text field buscar. Y para buscar nuestros usuarios. Podremos buscarlo utilizando su email. Si escribimos. Como ven nos muestra. El usuario. Que el email comienza con la letra J. Muy bien. Ya podemos buscar registros. Ahora si seleccionamos un registro. Ahora ejecutamos nuestro botón eliminar. Nos muestra el siguiente mensaje. Desea eliminar los registros. Seleccionamos. Seleccionamos el botón de sin. Los datos se han eliminado. Correcto. El registro se eliminó correctamente. Ahora que pasa. Si seleccionamos. Si seleccionamos. Este registro. Lo eliminamos. Y si le damos al botón de no. No elimina los registros. Solo deshabilitar los controles. Bueno amigos. Hasta aquí hemos llegado. Con esta aplicación. De conexión. A SQL Server. En Java NetBean. Donde insertamos registros. Visualizamos los registros. Guardamos registros. Eliminamos los registros. Y podemos buscar los registros. Utilizando el email del usuario. Espero que estos video tutoriales. Les hayan gustado. Y nos vemos. Hasta los siguientes videos. Y no olviden suscribirse. Bye.